Pero si hubiera sido Chabelita, la del desmán, ya estaría desaforada del Congreso, ya estaría abierto un proceso judicial y hubieran, como a Tupac Amaro, que debería haber dividido en cuatro seguramente, porque así actúa un sistema de justicia que no es autónomo. Donde tenemos que ser muy fuertes, muy fuertes para erradicar el desprecio como cultura y política, para eliminar la discriminación como si fuera una vida y unos hechos cotidianos. Y hay muchos actos así, donde las ha sufrido en carne propia. Todos hemos visto altas autoridades esquivando el saludo al presidente. Todos hemos visto cómo se ha hecho cultura el despreciar nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, como si eso no nos hiciera peruanos. Tenemos que señalarlo. Como hoy, por ejemplo, en el Congreso, se le puede gritar, insultar y jalonear a una hija del pueblo, como la congresista Isabel Cortés, Chabelita. Si nos solidarizamos con ella, si pues, se pidió disculpas, está bien, y yo creo. Pero si hubiera sido Chabelita, la del desmán, ya estaría desaforada del Congreso, ya estaría abierto un proceso judicial, y hubieran, como a Tupac Amaro, que debería haber dividido en cuatro seguramente, porque así actúa un sistema de justicia que no es autónomo, profesional, independiente. Sí, hay que diferenciar, porque hay en el sistema de justicia abogados, jueces, fiscales, probos y honestos que están luchando contra la corrupción. Pero también hay abogados, fiscales, jueces, que están en el lado de estos 30 años de mafia y corrupción. Y hoy, no podemos tapar el sol con un dedo. En esta época difícil, de cuellos blancos, de los hermanitos, y tantas otras mafias, hoy quieren estrenarse, estrenando, estrenando, no solamente el ejercicio del derecho, sino el abuso del derecho. Somos hombres demócratas, no creemos en la violencia, venga de donde venga. Ahora, queremos paz social, luchamos contra la corrupción, pero aguardamos todavía que se resuelvan N juicios de 30 años que no acaban de resolver. Somos demócratas, el gobierno popular que nace del voto se defiende. Hoy, ese es nuestro llamado a todos los pueblos que nos escuchan, del norte, del centro, del oriente, del sur del país. Es inaceptable que las autoridades del Poder Ejecutivo no respeten la autonomía del Ministerio Público y sigan atacando al Congreso. Que, por cierto, lo hemos dicho varias veces, desde el primer día hemos sido atacados por este Poder Ejecutivo. Y además, están promoviendo la violencia. Están promoviendo la violencia.